¿Qué es la Corporación Cultural Altavista? La Corporación Altavista tiene como misión trabajar en comunidad y para la comunidad, desde lo social y lo comunitario. Esta casa como tal la conseguimos en el 2012 aproximadamente. Se construyó este primer piso y segundo piso de la mano de mucha gente de la ciudad, organizaciones sociales, comunitarias. Había un grupo de voluntarios de aproximadamente 20 personas que eran extranjeros y personas de Colombia. Se hicieron con técnicas de bioconstrucción, como es la tapia, el bareque, con técnicas ancestrales, teniendo en cuenta las características de nuestro corregimiento, que es el barro y la tierra que se produce aquí. Sí, acá en Altavista se puede decir que se le dio el color rojo a la ciudad por su tierra y desde aquí se han hecho la mayoría de los ladrillos para la ciudad de Medellín. Bueno, para nosotros como laboratorio escénico es un gran placer. O sea, estar en el teatro, estar en la casa madre, es un sentimiento que uno no puede, digamos, como medir. Porque es estar en nuestro territorio, es estar con la comunidad en torno a un tema tan importante como es la memoria. Duérmete, niña, duérmete ya, no llores tanto, mi niña. Eso es ser una madre, una angustia eterna. En 1996 surgió el año pasado Beca de Creación en Dramaturgia y tomo como referente el acontecimiento de violencia que ocurrió el 29 de junio de 1996, donde asesinan a 16 jóvenes. A partir de aquí, cada año se hace un acto de conmemoración con la comunidad, con las familias, con las víctimas y digamos que ese acto se hace en el lugar de la masacre y siempre me dice la pregunta de cómo lograr hacer un traslado de ese acto de conmemoración o de ese acontecimiento a un hecho artístico. Entonces, a partir de ahí comienzo a indagar, investigar, preguntar a la comunidad, preguntar a las familias. Me acompaña un grupo de investigación, una compañera, se llama Paola Aristizábal, en la parte de reunir los testimonios y a partir de ahí surge la escritura de la dramaturgia, partiendo de los testimonios y al proceso yo le llamo dramaturgia de las huellas. Detrás de este proyecto hay alrededor de 40 personas, desde la producción, desde la parte técnica, desde los actores y las actrices y hay un grupo de cantoras de Nuevo Amanecer, que vienen del Pacífico, un ensamble también de música. Entonces, en escena hay alrededor de 22 personas. Yo en el 96 todavía no estaba en el corregimiento, pero sí me tocó y he escuchado acerca de una masacre que hubo en el corregimiento de Alta Vista, en lo que llamamos el reversadero. Aproximadamente 11 jóvenes del corregimiento fueron asesinados y fueron víctimas de la violencia armada. Ya han pasado muchos años y pues aquí estoy, mi nombre es Irene. Nosotros como artistas es una necesidad, una necesidad espiritual, una necesidad humana hablar de la memoria. Estar en la corporación y que ellos como proceso, como digamos como organización, se pregunten también por esos temas, me parece que es, no sé, me genera mucha, mucha emoción porque es hablar de lo que a veces no se puede, es hablar a través de las personas que ya no están. Entonces, yo creo que, no sé, me parece vital estar en este espacio, que nos hayan acogido como laboratorio escénico y que podamos hacer este gran proyecto de 1996. Bueno, no, en realidad fue un acto terrible que podemos llevar. Es una triste memoria, llamémoslo así, que no quisiéramos recordar pero que es necesario. Es importante tener en cuenta estos hechos que han marcado a nuestra sociedad con mucho dolor, con mucha sangre, pero que es necesario recordarlos para no repetirlos. Gracias. Gracias.